Claudia Ester Barderas Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Dirección General de Registro de Asociaciones a hacer uso de sus facultades para solicitar al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que adecúe sus estatutos generales al principio constitucional de libertad y secrecía del voto establecido en nuestra Carta Magna. Adelante, senadora. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeros senadores. El día de hoy quiero manifestar mi reconocimiento a los integrantes de esta legislatura por los acuerdos y proyectos aprobados en lo que va de nuestra gestión, entre ellos el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, cuyo principal objetivo es la protección de la clase trabajadora a través de la salvaguarda de sus derechos sindicales y la erradicación de los contratos de protección patronal. Este es un momento crucial y debemos continuar con el fomento al reconocimiento de derechos de los trabajadores, uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. No podemos complacernos con fomentar el establecimiento de prerrogativas que queden en letra muerta, sino también debemos otorgarles herramientas que les permitan materializarlas de acuerdo con sus necesidades. Así, al quedarnos callados ante acontecimientos que se han perpetuado por generaciones y violentan derechos humanos del trabajador sindicalizado, nos convierte en cómplices del autoritarismo y la arbitrariedad, asumidos por algunos de los dirigentes sindicales, cuyo discurso es en pro de la clase trabajadora, pero se mantienen al margen del respeto a sus derechos. Ejemplo de ello es lo que acontece en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, es decir, el Sindicato Petrolero de Pemex, en donde la gestión de los dirigentes permanece inalterable debido a los mecanismos electorales anticonstitucionales contenidos en sus estatutos, los cuales les permite que se reeligen cuantas veces quieran y no existen elementos reales para que la oposición acceda a elecciones verdaderamente democráticas. Los amañados estatutos de este sindicato impiden el pleno ejercicio de un derecho humano y político, se trata del derecho al voto, el cual de acuerdo con el artículo 41 de nuestra Constitución deberá ser universal, libre y sobre todo secreto. Dichos estatutos sindicales contienen en su artículo 282 dos maneras anticonstitucionales de votar, es decir, número uno, la elección a mano alzada, un sistema a través del cual los socios activos del sindicato personalmente manifiestan su voluntad alzando la mano y el sentido de esta es registrada junto con su personalidad por los escrutadores. Número dos, el sistema por escrutinio que si bien la voluntad electoral se manifiesta mediante el llenado de cédulas, el nombre completo del trabajador, número de ficha y firma del mismo queda registrado. En ambos casos la identidad del elector se conoce de manera directa, pasando por alto derechos humanos de corte político y social, compañeros, ¿cuál es la importancia de que se incluya el voto libre y secreto para elegir a dirigentes del sindicato de Pemex? La importancia radica en que actualmente las cabezas del sindicato petrolero pueden conocer el sentido del voto del trabajador y en caso de que esta decida no apoyar a la planilla impuesta lo coaccionan y limitan en sus prestaciones laborales como si los derechos obreros y sindicales fueran una dádiva del Estado o del líder sindical, pero olvidan que dichas prerrogativas han sido reconocidas gracias a décadas de lucha de la clase trabajadora. Ahora bien, desde el punto de vista legal, la obligación de que el voto sea libre y secreto dentro de los sindicatos se encuentra en la Ley Federal del Trabajo desde el año 2012 en el artículo 371, fracción 9, y posteriormente el criterio se elevó a rango constitucional el pasado 24 de febrero del 2017, al reformarse la fracción 22 bis del artículo 123 de la Constitución que estableció que en los estatutos de todos los sindicatos del país se incluirían las características universales que deben revestir el voto. Por ello, es indignante, inmoral y sobre todo ilegal el hecho que el sufragio libre y secreto sindical se encuentra ausente en los estatutos del sindicato que agremia a los trabajadores de petróleos mexicanos, empresa que provee de energéticos e impacta trascendentalmente en la economía de México. Sin duda, podemos afirmar que el sindicato de los trabajadores petroleros de la República Mexicana es estatutariamente arcaico y arbitrario en sus mecanismos electorales. La obligación del Estado de salvaguardar derechos constitucionales reconocidos incrementa cuando representantes de los sectores vulnerables solicitan a los órganos del Estado protección y amparo del sistema legal. Así, trabajadores agremiados de diversas secciones regionales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana han emprendido desde hace años una lucha incansable a través de la legalidad para que los tribunales reconozcan la inconstitucionalidad de los actos emanados de sus estatutos, lucha que hoy rinde sus frutos en la resolución firme del 31 de mayo del 2018 del noveno tribunal colegiado del primer circuito dentro del expediente 105-2018, a través de la cual se otorgó la nulidad de la elección de dirigentes locales celebrada en 2015 en la sección 26 del STPRM. El argumento que permitió anular las elecciones fue la omisión de ejercer el voto de manera libre y secreta. Evidentemente, el Comité Ejecutivo General del Sindicato no se iba a quedar con las manos cruzadas ante dicha resolución e interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación recurso de revisión, mismo que por obvias razones fue desechado, quedando firme el laudo que protege el voto libre y secreto de los trabajadores sindicalizados de Pemex. Así, compañeros senadores, hoy existe un precedente jurídico para que las futuras elecciones dentro del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se realicen conforme al mecanismo de elección personal, libre y secreta. Además, cabe mencionar que dicha resolución actuará como cosa juzgada reflejada en cualquier otra controversia judicial donde la litis sea de terminar el método más democrático para el ejercicio de derechos sindicales mediante el voto. Es decir, es una resolución histórica que suma a la progresividad de México en materia de derechos humanos de corte social. Ahora que tenemos claro que el derecho les asiste a los agremiados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, como lo han confirmado las autoridades del Poder Judicial que resolvieron a favor de ellos que constitucionalmente existe la fracción 22 bis del artículo 123 y el artículo 371, fracción 9 de la Ley Federal del Trabajo, que obligan a los sindicatos a ajustar sus sistemas de votación a los principios de universalidad, secrecía y libertad. Nosotros, señores senadores, como representantes de voluntad popular y defensores de la legalidad, tenemos la obligación de exigir a través de la instancia correspondiente que se adecúen los estatutos del Sindicato Petrolero. La urgencia del asunto radica en que están en puerta las elecciones para renovar al Comité Ejecutivo General y a los líderes seccionales y de acuerdo a los artículos 122 y 123 de los estatutos del Sindicato de Trabajadores Petroleros son 90 días antes del término de la gestión del Comité Ejecutivo General, es decir, en el mes de octubre. Debe celebrarse la convención ordinaria en la cual se emite la convocatoria dirigida a las secciones regionales para registrar a sus candidatos. Estamos hablando entonces que actualmente se están llevando a cabo preparativos para la celebración de unas elecciones con apego a unos estatutos inconstitucionales y violatorios de derechos humanos que han permanecido por décadas. Por otro lado, no se ve la mínima intención de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros para ajustarse a la legalidad. Por el contrario, diversas notas periodísticas señalan que su líder, el secretario general Carlos Antonio Romero de Champs, está violentando los propios estatutos del sindicato, adelantando los preparativos de las elecciones para evitar que el criterio constitucional de voto libre y secreto que ampara gremiados de la sección 26 sea conocido a nivel nacional y los obligue a ajustar sus estatutos. Pues la élite corrupta que hoy liderea el sindicato maquina la reelección de algunos dirigentes a través del condicionamiento de las prestaciones a los trabajadores y la coacción. Si lo anterior sucede, se violentarán gravemente el derecho político sindical de los trabajadores a elegir libremente y de manera secreta a sus dirigentes. Y nosotros al estar hoy enterados de esta situación y no hacer nada al respecto… Concluya, senadora, su tiempo ha terminado. Por favor. Ya concluyo. Por lo antes expuesto, someto a discusión de esta honorable asamblea la aprobación de la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que al tenor de sus resolutivos señala lo siguiente. Primero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y a la Dirección General de Registro de Asociaciones haga uso de sus facultades establecidas en el artículo 19, fracción 10 del reglamento interior del mencionado organismo centralizado para solicitar al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ajuste sus estatutos sindicales al principio que exige que el voto se realice de manera libre y secreta. Es cuanto, compañeros. Gracias, senadora. Como ha sido solicitado por la proponente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución.